¿Quiere ir a Buenos Aires? Sí, 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 se puede. Venga. Buenos Aires. ¿Qué es eso? El profesor Neurus. Miren el pelo. ¿De qué color es el pelo del profesor Neurus? ¿Violeta? No. Gris. ¿Qué le vino fallado a este? No. Yo de que era un changuito así que como los Jack. Hasta que un día empezaron a cambiar de color y los muñequitos. Se destiñen. Pintura berreta. No. Me hablan. ¿Y saben cómo me hablan? Cambiando el color de pelo. ¿Y qué le dicen? Se viene un granizo del tamaño de pelotas de fútbol. Acá no, porteña. ¿Dónde estamos parados? En Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires. Uh, tormentas de las bravas, eh. Pero, ¿hoy? Ajá. Esta noche. Once, cero, siete. Bernardo, ¿estás seguro o...? ¿Para qué carajo vino sin duda, hombre? Perdóneme. Vaya y avise a la gente. Es que nadie me cree en Buenos Aires. ¿Sabe cuántos seguidores me quedan? Si realmente le importa el clima y no la fama, como me dijo, vaya a Buenos Aires y haga lo que tiene que hacer. Eso sí, hágale por la gente. No por usted. Por la gente. Ah, no le diga a nadie que yo leí la información. No quiero plata, no quiero fama, no quiero un carajo. Vaya y avise, hombre. Vaya y avise, hombre.